Capítulo 98 La evidencia clara En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No es concebible que los incrédulos, de la gente del libro o los idólatras, sean condenados hasta que les haya llegado una evidencia clara, que sea un mensajero de Dios que les recite una revelación purificada de toda falsedad y contradicción, que contiene preceptos de rectitud y justicia. Pero quienes recibieron el libro con anterioridad, judíos, cristianos y otros, rompieron su unidad en la fe, cuando les llegó la evidencia clara a pesar de provenir de la misma fuente divina, en la que únicamente se les ordenaba que fueran monoteístas adorando sólo a Dios con sinceridad, que realizarán la oración y pagarán el zakat, pues esa es la verdadera religión. Quienes se negaron a seguir la verdad, sean gente del libro o idólatras, serán castigados eternamente en el fuego del infierno. Ellos son lo peor entre todos los seres creados. En cambio, los que creen y obran rectamente son lo mejor entre todos los seres creados. Ellos recibirán como recompensa de su Señor jardines del Edén por donde corren ríos, en los que estarán eternamente. Dios estará complacido con ellos y ellos lo estarán con Él. Esto es lo que aguarda a quienes hayan tenido temor de Dios.